Pensaba mientras venía para acá que por razones... El brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien, tengo el brindis bien. Quiero a los que me quieren, me quieren aquellos a los que quiero, lo saben, voy derecho al laburo. El brindis lo divido en tres partes, en tres partes. Pensaba mientras venía para acá, y eso no estaba en las tres, y ojalá entre todos, que soy un tipo que no he tenido nunca un fin de semana, nunca. Empecé a trabajar a los 15 años en un diario, y en los diarios se usaba tener franco, o viernes y sábado, o domingo y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me he ido bien en la vida, vivo de lo que me gusta, cero queja es cero queja, es un comentario. Nunca tuve, mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo, porque cuando no fue una cosa fueron los diarios, trabajaba en un diario, después trabajé en Sábado Búsqueda, los sábados, y en Tres Poderes, que eran los domingos, y en Gracias por Venir, que eran los sábados, y no te hago la lista entera. Pero lo cierto es que yo hace más de 30 años que trabajo, salgo en el periodo de vacaciones, un mes, tres semanas, lo que sea, nunca tuve sábados. Entonces, claro, hoy entendía que yo trabajo para gente que disfruta de una manera distinta, y yo disfruto tratando de que disfruten. Te cambia la perspectiva entender que cada uno con su laburo decide su gramática, de dormir a los hijos, de irse de vacaciones, y nosotros somos de esta, de esta, raza no me gusta la palabra, pero somos de esta banda, que reconoce tanto en la señora Vestorista que está ahí, como en un señor de boca que me ha perturbado los últimos ocho meses acá, con mucha malicia, esa es la casa nuestra. No la vida nuestra, la casa nuestra. Habitamos ese mundo, el mundo donde trabajamos todos para hacer este programa, hubo otros programas, nos miramos, somos colegas, y amamos este laburo. Yo quiero ser muy claro esta vez, quiero agradecer en castellano, a Darío Turubesky, quiero agradecer a Guillermo Pendino, a Tuoso, y a todos, todos, todos quienes manejan este canal. Lo que ha pasado estos dos años acá, de seguir adelante con un programa de música en vivo, en pandemia, en vivo, nosotros nos juntábamos, cantábamos, y estamos en pandemia, y seguir apostando a la música en este contexto, el apoyo que recibimos, y afortunadamente pudimos devolver mostrándolo bien que nos fue, fue un año muy exitoso para nosotros, tiene que ver con lo profesional, pero en mi caso, y no quiero aclarar más nada, también con lo personal. Hay algo de lo que acá se ha generado que nos ha hecho bien. A nosotros y a mucha gente que pasó la pandemia, a los enfermos, los muertos, mirándonos un ratito a nosotros porque la música sentían que los ayudaba. Esa mezcla rara, que ya dijimos el año pasado, hoy se repite con más esperanza, con mucha más alegría, con más vacunas, y con ganas de salir rajando de todo esto. Pero quería ser muy puntual en el agradecimiento, como lo quiero hacer con todos los compañeros y compañeras. Este programa en vivo 5 horas es un dolor de tuja, es divino, y sale, loco, y sale, y nos gusta. Y el tercero de los agradecimientos tiene que ver con lo que decía Jessica, se lo robó pero lo traje. Si miran de lejos, programas de música, de música, todos son divertidos, hay shows que yo miro feliz y que jamás podría, no sé, ni producir ni conducir, pero yo veo la voz y no me saca delante de la tele y me tenés que sacar patada. Pero hacer un programa de música donde alguien toca 5 temas seguidos es algo que no se usa más. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero eso que hacemos nosotros nos llena de orgullo y nos da felicidad. Sentimos cada vez que alguien descubre una canción, un músico o una letra que lo ayuda a ser más feliz, ¿sabés qué sentimos nosotros? Que esa persona estaba sola y no está más sola, porque tiene una canción. Los que amamos las canciones somos así. Y cuando hacemos esta clase de programa sentimos que sacamos de la soledad y llevamos a la alegría, a la fiesta y al baile a un montón de gente. Yo brindo por todos los que dije y sobre todo por la música, que es lo que ha generado este programa, que nos tiene unidos, que nos va a reencontrar el año que viene y que nos permite decirles a ustedes gracias por estar todos los años. Gracias. Gracias a todos.